Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Veo tu mano guiándome, siempre estás tú, siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes. Veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Me cercaban olas mortales, los dolores del infierno me acorralaban, en el peligro invoqué al Señor y desde su santo templo, Él escuchó mi voz. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este sábado. Antes de iniciar, ponemos en el altar de Dios las necesidades y las intenciones que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro, en lo profundo de nuestro corazón para presentárselas al Señor y a la Santísima Virgen en esta Eucaristía de este sábado. Junto con todas estas intenciones nos reunimos en este día, hermanos, a orar por el eterno descanso de María Lía Cadaví de Restrejo, en la intención de María Eugenia Boteco. Un abrazo muy especial, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Óridos. Que la acción de tu compasión, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí. Así entendí lo que hacían mis enemigos. Yo como cordero manso llevado al matadero, ignoraba los planes que tramaban contra mí. Destruyamos el árbol y sus frutas, dicen ellos. Arranquémoslo del mundo de los vivos, para que se pierda su recuerdo. Pero tú, Señor Omnipotente, juzgas con justicia. Tú sondeas la intimidad del corazón. Yo he de ver cómo se me hace justicia, pues a ti encomendé mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según tu justicia. Según la inocencia que hay en mí, cese la maldad de los culpables. Apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas. Tú el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios que salva a los rectos del corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Dios mío, a ti me acojo. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Queridos amigos, querida familia, el Señor está con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunas personas en Jerusalén, al oír hablar a Jesús, decían, este es realmente el profeta anunciado. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros le explicaban, acaso va a venir de Galilea el Mesías. La Escritura dice que el Mesías será descendiente de David y que vendrá de Belén, la aldea donde vivía David. Se le dieron, pues, las opiniones acerca de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los sirvientes del Sanedín, que habían sido enviados a apoderarse de Jesús, volvieron a donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Y ellos les preguntaron por qué no se los había detenido. Los sirvientes contestaron, nadie ha hablado jamás como habla este hombre. Los fariseos le replicaron, también ustedes se dejaron engañar. ¿Qué autoridad o qué fariseo ha creído en él? Tan solo esa gente que no entiende de ley hizo unos malditos. Nicodemo, el que ya antes había sido entrevistado a Jesús y que también era fariseo, les dijo, nuestra ley no condena a nadie sin haberlo escuchado antes y que haber y haber averiguado qué es lo que hace. Ellos le replicaron, también eres galileo, estudia y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y cada uno se fue a su casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Se basa única y exclusivamente en la misericordia y el amor. No entienden que se encarna en el corazón de un ser humano. Y ese ser humano empieza a pensar diferente, empieza a vivir unas historias diferentes, empieza a tener unos conceptos totalmente distintos. Va teniendo una realidad totalmente distinta en la vida que nadie va a entender. Son personas que cuando le abren el corazón a Dios, son seres humanos total y absolutamente generosos, son capaces de perdonar lo imperdonable, amar a aquellos que nos hacen daño y conseguir en nuestro corazón la paz que regala simple y llanamente vivir una experiencia profunda del amor y la misericordia de Dios. Por eso, cuando hoy estamos celebrando la Eucaristía por Doña María Lía Calavite Restrepo, le agradezco de una manera muy especial a usted, María Eugenia Botero, que nos dé la posibilidad de celebrarle la Eucaristía a una mujer buena, que cuando encargó en su vida la experiencia de Jesús, lo único que hizo fue transmitirles a ustedes la bondad, la confianza en Dios, la amabilidad con que ella trabajaba por las personas necesitadas, porque ustedes bien lo saben, mis queridos amigos, ella lo único que hacía era darse a los demás, entender que hasta la manera como ella cocinaba y la manera como ella repartía el alimento a ustedes y a los demás, lo hacía con la generosidad de su corazón, la manera como ella trataba a cada uno de ustedes y el amor, ese bendito amor con que le ponía a cada cosa que hacía en su existencia. Un ser humano demasiado bueno, demasiado generoso en su corazón, demasiado alegre, demasiado bohemio, demasiado lleno de tantas cosas que el del cielo nos cuida para que usted y yo cada día más confiemos en el amor y la misericordia de Dios. Un abrazo para todos ustedes, qué bendición poder hacer este homenaje a doña María Lía Calaví de Restrepo, que ella se encuentra ante la presencia de Dios. Bendiciones, que el Señor los bendiga y muchas gracias. Bendiciones, que el Señor los bendiga y muchas gracias. Bendiciones, que el Señor los bendiga y muchas gracias. Bendiciones, que el Señor los bendiga y muchas gracias. Oremos hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba en mis manos, este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al recibir nuestra oración, te rogamos Señor, que tengas piedad y que dirijas hacia ti nuestras voluntades rebeldes, por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre. Y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación, para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales, que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Claro, santo, 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 eres en verdad, santo, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía estamos ante la presencia de Dios queridos amigos sé que no es fácil para los que estamos aquí en este día recordar a María Lía Cadavid de Restrepo pero saben hoy simplemente le decimos que la amamos que la extrañamos que nos hace mucha falta pero que lo único que queremos es que ella esté bien y seguramente ella está perfectamente bien a los pies del Señor que el Señor los bendiga a todos ustedes que podamos entender que cuando uno está en el camino de fe nadie va a entender muchas veces lo que hacemos nadie va a entender la generosidad de un corazón que se entrega profundamente en la vida al servicio de los demás de una manera desinteresada, de una manera diferente oramos por las necesidades e intenciones de cada uno de nosotros por el Papa Francisco por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José de los Apóstoles Santa Teresita de niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alamanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo lo que le da gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males y con seno la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que le dice a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad que crees y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con nosotros démonos fraternalmente y un saludo en paz familia un abrazo muy especial que el Señor lo bendiga muchas gracias queridos amigos este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo digamos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a ser para sanar no soy digno no soy digno Como suelo ser yo, si antes de yo clamarte, conoces mi bendición, solo quiero escucharte por el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte a una canción, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que haces tu sueño conmigo. Amén. 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 Amén.